Entre los pasillos del rebusque, el esfuerzo y las ganas, lo valiente nadie se lo quita. Ahí está, la ciudad bendita. La roca tiene sentido la vida, y lo valiente no se quita, lo bendita es mi ciudad, y una bendita. Gracias. 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 ¿Qué? Tenías un mosquito en el cachete y a lo mejor te picaba, te quedaba una marca y capaz si no podías hacer tu cuña de pasta de dientes. Está bien, Chaman, ¿sabes qué? Está bien. Si tú no me quieres creer, ya yo no puedo hacer más nada. Porque lamentablemente ya yo te expliqué, yo te conté, yo te dije toda la verdad. ¿Qué más quieres que haga? Quiero que seas un hombre de verdad, Junior. Un hombre decente, que me digas la verdad en la cara, pana, yo prefiero eso a seguir haciendo este papelito lamentable. Dímelo. Junior, tú no serás el primero ni el último que no pueda con mi cogera, pana. Esa barajita ya yo te la tengo. Dímelo de una vez, y yo me voy, y listo, más nunca. Tenga el valor de decirme que a mí me cogea una pierna, pero a ti te cogea el amor. Bueno, eso no es verdad. Eso no es verdad. Y estás siendo injusta conmigo, bendita. Muy injusta. Porque a mí de verdad no me importa el problema. Ok. Entonces... Yo te creo. Y... Y como tú y yo seguimos empatadísimos, ¿qué te parece si vamos esta noche a una discoteca? Te cuento que la cogera es buenísima para bailar reggaetón. Entonces, Junior, ¿a qué hora me pasas buscando? Ah, eso sí. Yo escojo el sitio. Quiero que vayamos a la discoteca más cifrina de toda Caracas. Ahí es a donde vamos a ir. Claro. Caral, la gente sí compra cosas, ¿verdad? Aquí lo que sobra es la plata. Claro, Kimberly. Claro. Para ti todo es facilito porque tú todo lo ves desde afuera. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Ven, que yo te voy a conseguir. A ti y a mi hijo. Mira, ¿cuántas veces te voy a decir que tú no tienes hijo? Tú perdiste ese privilegio, ese regalo, desde el mismo momento que tú te fuiste para siempre. Un momentico. Un momentico que no fue para siempre porque aquí estoy. Como si no estuvieras, Macario. Como si no estuvieras. Y quiero que sepas algo. Yo no quiero volver a hablar contigo. ¿Qué pasó, mamá? ¿Por qué, Macario, estás hablando con tu silopate aquí? Ay, Darwin, piénselo bien. Hombre, ya está más que pensado, mi alma. Yo le pedí techo de aldomero por unos días nada más. Y llevan demasiados días. Yo me voy a vivir al cine. Y ya, se acabó. Darwin, por favor. Escúchame, mi alma. Ahí, en ese sitio, hacen falta hombres para que organicen todo, para que cuiden las cosas. Además, ahí no van a tener la protección de la policía que tenían en el refugio. Entonces, mi diablo me necesita, ¿vale? Yo no lo hago para ganar punto de paso. Lo hago porque, de verdad, mi negra me preocupa. Claro. A ti lo que te preocupa es que venga otro y te las amoree, ¿no? Mi alma. Dime, dime. ¿Dónde fue que dijiste que estaba en el interior, vale, peluca? Ay, Darwin, no te vayas. Por lo menos no te vayas sin hacerme el amor una última vez. ¿Bailar? Sí, bailar. Bueno, muérete que a mí me encantaría bailar, bendita. Además que lo tenemos pendiente, ¿no? Y yo soy tremendo danza. Lo que pasa es que hoy no se puede. Es que tengo lo de la cuña. Y eso es hasta las tres de la mañana, mi amor. ¿Toda la noche? Bueno, no. Pero respecto a este problema, lo menos que quiero en el mundo es dejarte esperando otra vez, bendita. Vamos, que va. Por eso es que, bueno, nos prefiero que lo dejemos para mañana. ¿Qué te parece? Ok. No hay problema. Entonces yo te acompaño para el fulano casting ese. Yo me imagino que eso debe estar repleto de publicistas y gente importante, modelos, amigos tuyos y esas cosas, ¿no? Más o menos. Chévere. Entonces vamos y tú me presentas a toda esa gente. Pero quiero que me presentes así. Señores, les presento a Bendita. Mi novia la acoja. O te vas o gritas. Ya va, yo no estoy haciendo nada. La gritona y la quejona eres tú. Yo estoy aquí tranquilito. Saca los pies, saca los pies del cubre cama que lo estás ensuciando. ¿De qué barrio saliste tú? De ninguno, de ninguno. Yo nunca viví en ningún barrio. Ah, no, 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 no. Debe ser que vienes del country club. No, tampoco. Chamba, ¿pero qué le pasa a ustedes que creen que el que vive en un barrio vive en un rancho, en una mala casa? De entrada yo nunca viví en barrio. Y si viviera, viviría en una casa, panita. En una casa que quede dentro de un barrio, ¿entiendes? Hasta semántico te pusiste. Ah. Saca, saca los zapatos mugres esos que tienes del cubre cama y por favor, pásame la bata que está ahí. Agárrala tú. ¿No serías la primera mujer sin ropa que yo haría? ¿Tú no eres brava, pues? Ágale, agárrala tú. Pasa tú y agárrala. Irriete. ¿Qué tú crees? ¿Que yo te tengo miedo? ¿Crees que yo te tengo miedo? Además, maleducado. Te enseñaron a pedir permiso antes de entrar a un cuarto ajeno. No estaba buscando un baño, mami. O de repente una sorpresa. Y dime una cosa. En tu mundo las chambas son tan gallas como tú. ¿Qué hay allá yo? ¿Qué hay allá yo? Y ellos temen que las competencias se enteren de sus ideas. Por eso no permiten nada de eso. Es más, te hacen firmar un contrato de confidencialidad y todo. ¿Qué te parece? Pero tranquila, mi vida, que yo te prometo que mañana vamos a bailar. Tranquilo, perfecto. Ya entendí, yo bruta no soy. Tú vas a ver. Mañana sí que no te embarco. Mañana bailamos. ¿Ok? Ay, no, no. Ya. Ya yo tuve suficiente. Yo, yo vine aquí a sacarme todo esto que tenía adentro. Ya tú me caíste a coa. Ya no tengo más nada que hacer en esta casa. ¡Caché, Gaté! ¡Vámonos! No, ya va, veníte. Mira, espérate. Ana, no me toques. No te me acerques, Junior. Porque en este momento, tú a mí, lo único que me das es asco. ¡Caché, Gaté! Mira, Chama. ¿Sabes qué? Te salvaste, me tengo que ir. Me están llamando. Pero estamos pendientes. Vete, vete. Que si nos agarran esto, ¿no? Se me hagan de la envidia. Si nos agarran esto, se me hagan de la envidia. Pero, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú en mi cuarto? ¿Cómo entraste de esta casa, Marginal? Shh, ahorita no tengo tiempo de explicarte. Me están llamando. ¿Sabes qué? Tu cuarto está fino, mamita. Chévere. ¡Fedora! ¡Fedora! ¿Fedora qué hacía ese tipo aquí contigo? Ni idea. Ni idea, Kimberly. Seguramente vino con la novia Junior. Pero ya va. ¿Qué hacía aquí? ¿Te hizo algo, Fedora? No, no, Chama. ¿Qué me va a estar haciendo? Nada, nada, de nada. Imagina lo bien que se portó. Señores. Es que conste que he hecho todo lo posible para que esto funcione. Bueno, un aplauso para los técnicos. El maestrico y piraña. Así. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, morral y luce. ¡Ja, ja, ja, ja! Y, bueno, y yo, ¿no? ¿Tú qué haces aquí? Bueno, me vengo a vivir contigo otra vez, mi negra, bajo el mismo techo. Y no me puedes decir que no, porque yo soy doblemente damnificado. De mi casa y de ti. Ciudad bendita, entre tu gente va creciendo esa sonrisa.